Música Bueno, ante todo, ojalá, primero que tú que llegues, tenemos para que hagamos el de tú a tú, que es una frase tan bonita que influye, influye mucho en uno como persona, porque como te invita a abrirte, abrirte como artista, como ser humano. Y creo que va a ser una entrevista muy linda, voy a conocer también a Martín, tanto yo a él como él a mí, y de tú a tú, con mucho cariño. Así que vamos, Martín, llega luego, por favor, porque hay toque a las 10, pues, guau. Por fin, por fin, por fin, por fin. ¿Y vos? ¿Cómo, cómo y vos? ¿Y vos? Yo soy Ocupa. ¿Cómo echaste mi casa, guau? La tuya era, guau, ocupa, ¿se lo ocupa? Ocupa el timbre para otra, guau, pero... ¿Qué me dejo? ¿Qué caso? No, compadre, no, no, ya te voy a hacer pasar. ¿Te sentiste cómodo, guau, lo menos? Sí, no, le pagué hasta la nana, guau. Futa que... ¿Nos cuatro meses que no le pagué? Oye, guau. Oye, ¿cómo estás, guau? ¿Qué te importa vos? Mi casa. Siéntate donde queráis. Ya, gracias. No, sí, no, sí. Ya, 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 ya. Pásame allá, pásame allá. Pásame allá, pa' que ir, pa' ahí, cuando... ¿Cómo son las tomas? Cuéntame, ¿cómo ha estado la pandemia? ¿Cómo ha estado para ti, para ti y tu familia? Llevamos ya un año y medio sin trabajar, guau. Sin trabajar. O sea, yo he hecho dos, tres cosas nada más. He descubierto cosas que sabía hacer, pero que nadie sabía qué sabía hacer. ¿Entendís lo que te digo? Yo me dio un día, salí para los campos, para arriba, porque estoy en la parcela allá. Y me empecé a conseguir discos de arabo, po', guau. Y un día hice uno, hice dos, hice tres, empecé a vender, a vender, a vender. Puta, y he vendido sin fin de anillos discos de arabo para hacer discadas. Me consigo las herraduras. ¿Y tú con tus propias manos haces todo? Sí, yo lo fabrico. Yo estoy haciendo dos discos. Este disco de arabo viene con un orificio ahí. Y yo le hice la circunferencia. Y ahora eso va ahí. Y ahora voy a soldar. Ahí está el proceso completo. Voy a poner la tapa para que lo vean. Con mi trabajo que hice, con su discos de arabo, con el calzado, terminado, con su tapa, también un discos de arabo. Y esto ahora... Tengo un taller enorme, me entretengo, hago mis cosas, no, no. Mi casa, mi casa, mi parcela, la hice yo. Con mis manos. Yo fui a buscar los troncos, los árboles, Adalto Vivo Vivo, con güeyes. Me saqué la mierda. ¿Y eso tiene que ver con tu infancia? ¿Tiene que ver con tu formación? Sí, creo que... A ver, es que nosotros éramos... Ya voy a llorar, güey. Éramos cinco hermanos. Fallezuelita, el más chico. Y nosotros, mi mamá... Porque antiguamente era muy doloroso para las mujeres en una familia. Si una mujer se separaba, pasaba a ser como la lacra de la familia, güey, porque se había separado. Ya los papás no era el mismo amor como a la hija que estaba con marido, güeyón, y con casa. ¿Tú sientes que la castigaban? La castigaban. Yo lo viví con mi madre. Mamá, ¿por qué se separó, Dino? Puta, no tengo idea por qué. Nunca... ¿Y tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? No, no, nunca. No me interesó nunca, porque después te voy a contar, después pasaron los años, el año 80 y falleció mi hermano. Y yo la tarde estoy... Al otro día en la tarde en la casa de la viuda, de mi cuñal. Y estamos tomando té, puta, ella con su pérdida, yo con la pérdida de mi hermano, güey. Y de repente... La puerta, güey. Y sale ella, y yo me quedé en la cocina. Y yo escuchaba que decía así, pero yo, ¿por qué tengo que pagar eso? Decía ella, hablaba, güey. Y yo salgo, güey. Y había un tipo ahí, güey. Porque yo no sabía quién era. Entonces yo le dije, ¿Quién es? Me dijo, es tu papá. ¿Qué? Y le dije, ¿quién está aquí? No, me dijo que vengo a ver, me dijo, porque el Aldo se compró una chaqueta de cuero y quiero ver quién me la va a pagar, terminar de pagar. Güey, salgo y le pongo un combo en los hijos, hermano, pero en el aire, el aletazo. En el aire. ¿Le pegaste a tu papá? Un aletazo seco. Cayó de raja para atrás. Le dije, te parás, güey. Y le dije yo, y desaparece. Porque si te odiaba antes, ahora te re odio. Fuiste un mal padre, lo dejaste botado. Nunca nos diste nada. Y ahora vení, güey, a cobrarme. Mi hermano, lo enterramos ayer, güey, y vení a cobrarme una chaqueta de cuero. Te quiero mostrar algo que espero te haga sentido y es... Esto fue todo. Es pillín. ¿Eres tu hermano? Pillín, sí. ¿Dónde será esa foto? Puta, no me acuerdo. Tanto año. ¿De qué fallece tu hermano? Un accidente. Con un tractor, se le vino para atrás y no tenía contrapeso y el respaldo del asiento no... lo cortó. No anduve. ¿Cuántos años tenía? Como 23 años, por ahí andaba, Fadelardo. 23, sí, por ahí. Sí, yo tenía 20. Fue de los 80. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu...? Fue linda, fue sufrida linda. Pero tú la recuerdas con alegría. Con alegría. ¿Yo por qué? Porque yo les cuento a los cabros ahora, a mis hijos, cuando te veía en Navidad que mi mamá no teníamos para regalo. Y mi hermano con el pillín hacíamos una escopeta de palo con un tubo y tirábamos cartucho así de papel. ¿Cachá? Le poníamos la escopeta, hacíamos... Y al otro día todos los amigos que tenían pistoles de guatapique, preferían la escopeta de nosotros. Jugaban con las de ustedes que ustedes habían creado, habían inventado. Claro. Yo les cuento a mis hijos que de repente había pan, no había pan, y logramos conseguir por ahí pan añejo, de cinco o seis días con musgo. ¿Cachá? Y mi mamá siempre hacíamos... Me acuerdo de las tarras de bastezapato, la ves tú en el cine, esa que había en la nube desde esos años, y le hacíamos un hoyo con clavitos, le hacíamos hoyito. Ya. Y mi mamita raspaba el pan porque le sacaba todo el hongo verde, esa hueá, el honguito, y dejaba el pan remojando en agua con el lavatorio. Y al otro día lo metíamos en un horno de tambor en el patio, calentábamos el pan. Puta, el pan más rico de la vida, po, guay. Nunca nadie se enfermó la guata, nadie, nada. Y éramos felices, ¿cachá? O sea, pobres, pero felices. No, éramos felices. ¿Cómo tú tenías a Santiago? A Santiago me vine definitivo el año 95, a fines del 95. ¿Era el cabro? ¿Ya está? No, ya está. Mira, yo empecé a trabajar en el humor por sacarle la vuelta a la pega. ¿Cómo hacía, eh? Porque yo trabajaba en Telex Chile. ¿En Telex Chile? Sí, ahí trabajaba. ¿Qué hacía ahí? Transmitía telegramas en esas huinchitas perforadas que eran enteras, ¿te acuerdas? Ahí trabajábamos y toda la cosa. Y un día había un beneficio en una iglesia para niños de escasos recursos y fue el conjunto folclórico de Telex Chile. Y habíamos 40 años trabajando, transmitiendo los telegramas y quedábamos como 7 nomás porque todo el conjunto folclórico fueron a actuar. y había de gerente general Don Hugo Martínez Castaño que era un general de ejército y parto de Don Hugo y yo. Don Hugo decía pase mejor que yo sea. Quería ver la posibilidad de ir al show a cooperar. ¿Usted qué hace? ¿Baila cueca o algo? No, yo soy humorista. Nunca había sido humorista. ¿Te tiraste un carril? Me tiraste un carril pero lo que pasa es que yo en la cancha en el estadio era el que tiraba las tallas y era con el famoso burro que había acá. Yo era allá. Yo era famoso. Yo llegué al estadio lleno pero se abrí un espacio al medio porque el bueno para el huevo era yo. Ya. Y fui. Y en ese tiempo estaba de moda el chino guón. Perfecto. El día de la uva. Sí. Y cuando llegué allá todo lo del conjunto folclórico y como, oye, ¿qué haces aquí, guón? Como si yo, ¿morista yo, guón? ¿Cuándo, guón? Pues si, ya. Me presentan, guón, cuando ustedes dieron con man, y pute, ¿qué hago, guón? Y con una liga de billetes me dice el moño aquí arriba. ¿Te acuerdas que el chino guón es un poñito? Y me doblé los pantalones que tengo hasta la foto todavía. Encontré la foto y salí a actuar. Y conté chiste, guón, y dije, era cagada. Improvisando. Improvisé. Nunca le he tenido miedo a nada porque me tiré el sal. Puta, me fue a la raja, po, guón. Y dije, hasta la mía que me encantó. Y empecé a hacer... Ahí, ¿qué chiste que tenía ahí un don? Dije, tengo algo y me encantó el escenario, me gustó. Y después empecé a irme a los del araucano o fueron de juntar a todos los artistas en el Haití. Empecé a conocer gente y así empecé a ir a un festival de aquí, de Polcura, de Yungay, de Yumbel. Y así me di conocido. Y un día se hace el venga conmigo. ¿Recorriendo regiones? Recorriendo regiones. Estaban en el hotel araucano, en la piscina, abajo. ¿Tú fuiste alguna vez? Sí, perfecto. Flaco Domínguez, Jorge Soiza, Iván Roja, Pollo Fuente. Y me mandan a buscar. Y el Flaco Domínguez tomándose un juguito me dice, ¿cómo estamos pa' hoy día? ¿Cómo pa' hoy día elegíos de qué? Hoy día, pues mejor día hacemos el venga conmigo acá, y es tu zona. ¿Puedes de local? Y el Álvaro Sala no fue, no llegó. El Álvaro no llegó, iba el Álvaro Sala. Ya regiones un problema, ¿en serio? En serio. Ya estoy. Bueno, este micrófono está preparado para recibir a un hombre de esta tierra. Un hombre que creo que merece el espaldarazo definitivo para estar ubicado dentro de los mejores humoristas de este país. Alguna vez estuvo en Santiago en nuestro programa, venga conmigo, y nos gustó mucho su actuación. Por eso pensamos que era conveniente, y ya que estamos en su región, en la octava región, decirle, bienvenido a tu escenario, Dino Gordillo. Hola, 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 cosas que pasan, oye, en vez de morir, te parezco garzón de marrón glaseo, tal, el camarero, una vieja que pidió el churrasco, yo me acuerdo de tiempos antiguos eran bonitos cuando los peinaban con gomín y membrillo, los daban un membrillo para el colegio y teníamos que hacer la coronta de vuelta, al segundo recreo parecía un marchito. Buenas tardes, muchísimas gracias, adiós, muy amables, gracias, chau, gracias. El aplauso cariñoso y fuerte para este hombre de esta región, Dino, 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 que me dale la mano, no nos equivocamos, al traer a Dino Gordillo, más fuerte el aplauso para él. Después vino el pollo y se hizo el venga conmigo en Canal 13, lo hacía Canal 13 y me invitan acá. ¿Esa fue a él la gran oportunidad? Sí, pero te invitaban sin plata, no te pagaban un puto peso. Yo durante un año el camarín mío fue al baño Studio 2. ¿Tú te cambiabas en el parque? Ahí me cambiaban, nunca me dieron camarín, nunca me pagaron, nunca ni una hueá. ¿Tú venías gratis? Gratis. Y yo me colgaba en el tren, me colgaba era subir cuando el tren ya partía. Antes, cuando el inspector subía, ahí me subía. ¿No había plata? No, pues bueno, me iba al corche comedor que me hice amigo de todos los gallos ahí con los tiempos que viajaba y les contaba chiste a los inspectores cuando después que revisaba los boletos se iban a cenar. Yo les contaba chiste a mis amigos y al final me pasaba la llave y me decía toma bueno, andate al camarote 5 está desocupado para que duermas un poco antes que llegue a Santiago. Puta hueón, camarote con agüita compadre. Precioso fue un hueón. Y así empecé. Y un día me traen, Chuty Justo está afuera del estudio, nunca me olvidaba. Chechirane, Álvaro Sala, Domínguez, el Pollo y Gonzalo Estrán. Y yo hueón, me acerco y digo, Gonzalo, ¿puedo hablar con usted? Sí, me dice, me saca, me saco el bar. ¿Sabes qué quería consultar? Mi nombre es Dino Gordillo, Dino Guzmán, le dije, soy humorista de Concepción, he venido varias veces, él venga conmigo, me ha ido muy bien y quería consultarle qué posibilidad hay de venir al programa de Raúl Alcaíno, ¿te acuerdas? ¿Qué hacía? Noche de Ronda. Noche de Ronda, sentado en una mano blanca, ¿te acuerdas? ¿Qué hacía su sillón? Y me dice, Gonzalo, me dice, lo encuentro muy difícil, me dice. Ah, hueón. ¿Y por qué le exime? Porque yo trabajo con puros artistas consagrados. Ah, hueón. ¿Y le doy la mano? Dame la mano. Lo felicito a Gonzalo, le dije, por eso sus programas son tan buenos. Muchas gracias, ¿le puedo pedir un favor? Dígame, ¿me puede decir dónde queda el instituto para ir a consagrarme y cuando tenga el diploma se lo traigo? ¿Eso le respondiste? Ah, Gonzalo, se da vuelta, me mira con una cara y se fue. Como a los tres días, compadre, me llaman de la librería, donde el Hugo Ortiz, que era la única parte donde había teléfono en mi pueblo. Chico Malo, te van a llamar a las cuatro. Putala, tres y media, estaba fuera de la librería, pues, hueón. Poniendo orejas para adentro, que sonarán, el Hugo. Chico Malo, ¿teléfono? Contesto. Aló, sí, ¿quién habla? Gonzalo, ¿están? Mañana a las dos en el canal. Cortó. Oh, hueón. Esa fue, así fue. Y me vine, hueón, en el nocturno, en la noche otra vez. Y llego y me atiende la Marlén, que era la secretaria Gonzalo. Y me hace pasar, y me siento, y de repente entra, se para, al frente mío así, se sentó, levantó la cabeza así, y me dijo, ponte bien. ¿Me paré, pues, hueón? Mirá la mano, me dice así. Yo tengo que abrir la primera puerta, las demás las abrís vos, y condición tenéis de más. Así entré al canal. Así entré en la televisión social. Qué emocionante. Y nunca le fallé. Tengo algo aquí que quiero compartir contigo, y que tiene que ver. Vaya a seguir. Bombo Fica. Hace nueve años, en el humor, recién se están andando a conocer a nivel nacional. Nos vamos a recibir aquí en Noche de Ronda con el cariño de todos ustedes, a Bombo Fica y Dino Gordillo. ¿Qué loco? ¿Estás flachino, eh? ¿Estás bueno? Un amigo mío, igual, bueno, capomán, felino. Igual a las siete de la mañana, muerto, cosido, más guasqueado que remero, galera. Oye, pero... Entró a la casa la mujer, ¿Qué gracia? ¿A esta hora venís llegando? ¿Estás sonora de llegar? No, tengo que buscar la guitarra, me voy al tío. No. El otro día la mamá fue con el cabro chico en el supermercado, como a la media hora el cabro andaba solo dando vueltas por los pasillos, escuchó arriba el parlante. Al niño Ricardo González se le comunica que su madre lo espera en la caja número 8. El cabro se tocó la cabeza y dijo, ya se perdió esta vieja. Me acuerdo que mi madre, viejo, casa de madera, casa antigua, la casa de nosotros se nos goteaba toda, viejo. La pared caía agua, así parecía el salto en laja, nos sacábamos fotos con los cabros. Siempre mi madre, a las diez de la noche, había que estar acostado. Y un día llegué como a la una. Dije yo, compadre, aquí me la voy a comer toda. Así que empecé a echarme vaselina a los Martín Vargas para que pasaran los aletasos de narra. A propósito, Martín supo que demandó a Busserlitz. ¿Por qué? Porque le cambiaron el paquete. Es como el gallo que llega curado a la casa así y todo rajuñado. Aquí me van a forrar. Y el chileno la planeó, entró a la casa, pescó el gato a matar los hicos, pero lo... ¡Fua! Hoy el gato volaba de lámpara a lámpara. Y entra a la pieza y se mira al gato como me dejó. Mira al gato de brazo. Mañana mismo lo matan. Se para la señora y le digo, no, vaya a tener que matarlo. Mira los chupones que me hizo a mí. Qué lindo recuerdo. Te dije, el tiro vamos a fijar. Fuimos los dos que fuimos ahí. ¿Te ofrecieron droga en algún minuto? Puta, mil veces. El primer juicio lo tuve cuando tenía como cinco o seis años. Prefirió pararlo por el daño que se estaba haciendo en mi tan chica. Un carabinero, ¿sabes qué? Llamadino. Dondino, sí, está su hija acá, qué sé yo, que era la costa. Y yo acostado escuchaba, mamá, me violaron, mamá, violó ella así. Mi hija mayor me tiraba un cenicero para el auto, de la casa. Y vos manda la plata nomás, ¿qué tenés que venir para acá? ¿No es común que el padre leen la tuición de los hijos? Es que era para hacerlo. Con lo que sucedía era para hacerlo. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo en total seis. ¿Por qué dices en total seis? Porque la pati puso dos, yo puse tres y entre los dos hicimos uno. O sea, tú tienes tres hijos de tu primer matrimonio. Mi primer matrimonio. Ya. ¿Qué año aproximadamente te casaste tú? Yo me casé el año 80. ¿El año 80? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste casado? Estuve casado como 15 años. ¿Cómo evalúas esa primera etapa de tu vida, ese matrimonio? Al comienzo todo bien, como toda relación. Y sucedieron muchas cosas que no... Son muy personales como para contarlas porque no quiero causarle daño a nadie y respeto a todos. Y nada, yo tengo la alegría así de que mis tres hijos se vinieron a vivir conmigo. Eso quiero entender, explícame. Porque creo que mi madre me enseñó a nunca mentir, nunca hacer las cosas mal, nunca actuar mal. Como te contaba adelante, nunca dejé a mis hijos, siempre fui... Perdón, pero tú tuviste un matrimonio de 15 años. Cuando tú te separas, ¿los hijos no se quedaban con la mamá? No, se quedaron con ella. Ya. Y después yo logré traérmelos por muchas cosas que sucedieron ahí, juicio y cosas, pero... Ah, pero en el fondo tú pediste la tuición. Yo, yo soy de mis tres hijos y los tres se vinieron conmigo. Al principio era diferente, yo, mi hija mayor, la Paola, fue la que más costó que me extendiera porque fue como lavada de cabeza que se hacía mucho con los niños y muchos padres hacen ese daño que al final la pagan cara porque se da vuelta la moneda y los niños saben la realidad. Yo nunca envenené a mis hijos contra su mamá. Y pasaron los años y mi hija mayor, a ver, porque yo los iba a ver Ponte Tú y mi hija mayor me tiraron cenicero para el auto, de la casa. Y vos mandas la plata nomás, ¿qué tal y qué venís para acá? Y yo me venía para Concepción, de Chihuayán hasta Concepción, me paraba el lonco estacionado y lloraba. Y mi hija lo vivió después con los años cuando fue mamá. Un día fue a ver a su mamá y la mamá empezó a hablar mal de mí. Y ella le dijo, mamá, ¿te pido un favor? Le dijo, ya está bueno, ya le estoy ahí separada de mi viejo como 12 años, córtala. Y ella se enojó y le echó a la calle con mi nieto recién nacido, lloviendo a full. Y ahí la Paola le cambió el chico. Ahí mi hija mayor le cambió el chico. Tú terminas tu primer matrimonio y no es común que al padre le den la tuición de los hijos. Es que era para hacerlo. Con lo que sucedía, era para hacerlo. O sea, no te puedo contar, pero era muy grave lo que estaba sucediendo con ellos y estaban en riesgo ellos y es por eso que me los traje. ¿Y qué pasa cuando te llevas a tus tres hijos? Oh, la felicidad. Lo más lindo. Y lo más lindo de todo, la Camila un día nos dio la sorpresa y se cambió su apellido. Porque la Camila era Guzmán, que soy yo, y Leiva por su mamá. Y un día nos dio la sorpresa y se puso el apellido de la mamá, de la patria. Entonces, eso te dice que no lo hayas hecho mal. La gente no lo sabe. Yo no lo... Soy feliz. ¿Y ella? Ella. No querés que te llame, pero... Es que tú tienes un valor muy importante. Ven, mi amor. ¿Me voy a dar un minuto? Pásalo, ma. Agradezco que te vengas a sentar, porque mientras tu papá estaba hablando, dices que te están cayendo las lágrimas. No sé si es como emoción personal, pero es como un tema de familia. Que... Que sí, pues la gente nos ve y nos ve en una familia. O sea, es la patria, el dino, y somos seis hijos. No hay otra familia por fuera, por decirlo así. No existe una diferencia de quién es hijo de quién. O sea, tú nos ves todo el día. Somos seis hermanos. O sea, no somos ni dos, ni tres, ni uno. Somos seis. somos una familia especial, o sea, dentro de todos, cada uno con un carácter que es único, muy enseñado por nuestros papás, con nuestros valores, muy claro, pero que también nunca ha existido una pelea entre nosotros. O sea, jamás tú vas a escuchar un portazo, un grito. sí cuando hay cosas que hay que aclarar las conversamos y las tenemos. Entonces, realmente es esa, esa es nuestra familia. Es, no sé, es algo que se logró y que logró mi papá y mi mamá que nos enseñaron desde el minuto uno de que nosotros éramos hijos y no existía diferencia. ¿Tú cuando hablas de tu mamá hablas de la pati? Yo sí, ella es mi mamá. No quiero saber y no me corresponde saber los motivos por qué tu papá se separa de tu mamá biológica y tampoco por qué tú te llegas la tuición de tus hijos, que no es común, no es común que un padre se lo den. La separación de ellos es un tema de su relación, que eso fue lo que mi papá siempre con mi mamá nos dijeron. O sea, yo me separo de Raquel. No me estoy separando ni de mis hijos ni nada. O sea, yo a mí nunca me faltó mi papá. Siempre estuvo ahí. Hubo un momento que era más complejo las visitas, entonces me iba a ver al colegio a escondidas, me llamaba al colegio para poder hablar conmigo, tenía autorizaciones en el colegio en esa época para poder salir de clase a hablar por teléfono con él. Yo en esa época vivía en Cóncer, vivía en Santiago. ¿Qué ha sido complicado? ¿Cuántos años tenías tú en ese minuto? Mi papá se separó antes de que yo tuviera dos años. Pero yo a los diez ya me vine definitivo con mi papá. O sea, mamá biológica y después a los diez te vas con tu papá. Sí, yo me vine de vacaciones en diciembre, un día cinco de diciembre me vine de vacaciones y no volví más. Durante el verano fuimos a los juicios, a todo el trámite al juzgado de familia en Concepción. Al tiempo después, ya a mediados de marzo, le dieron la tuición preventiva y en junio más o menos la definitiva. Y de ahí me quedé para siempre acá. ¿Tocó como niña a los diez años me imagino estar en un juzgado, tener que hablar, todas esas cosas? Sí, el primer juicio lo tuve cuando tenía como cinco, seis años. Fue la primera vez que mi papá intentó traerme por situaciones que pasaron como por un tema protección que por lo mismo después prefirió pararlo por el daño que se estaba haciendo en mí tan chica. Y ya a los diez yo ya era más consciente entre comillas también para el juicio, entonces ya era más válida mi palabra y todo. Bueno, ahí es lo típico, ir al cename, hacer las entrevistas con los psicólogos y todo. ¿Al cename? Sí, me tenía que ir allá porque el juzgado me mandaba a hablar con los psicólogos del cename. ¿Tú ya no tienes relación con tu mamá? No, no tengo relación con ella hace muchos años. ¿Desde que te fuiste con tu papá de los diez años? No, después de eso sí tenía que tener relación como por un tema que existía, pero nunca por algo que yo no... Es que nunca fue para mí como el sentido mamá, o sea, o sea, ¿de hace cuánto que no hablas con ella tú? No, la última vez que... No, no sé, hartos años, varios años. ¿De varios años que no hablas con ella? Sí, desde que mi papá se separó ya legalmente. Tú antes tenías el apellido Leyva, y ahora tu segundo apellido es... Caballero. Cuéntame, cuando tomas esa decisión y se lo cuentas a la pati. Y mi mamá fue la primera que me hizo la pregunta, yo estaba así media bajoneada en esa época me acuerdo y me dice, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué te haría feliz? Y yo le dije, cambiarme el apellido. ¿Estás insegura? Y dije, sí, me dijo, hagámoslo, pues hablemos con el papá. Y ahí averigüé, busqué, busqué abogados, busqué todo, y lo hice, se demoró harto igual el trámite, fue más de un año. Me llegó el resultado, la resolución final, el aniversario de fallecimiento de la muerte de mi abuelo, caballero, Ricardo Caballero. Ese día llegó la resolución de que me aprobaba no el cambio de apellido. Y que ahora tú también eras caballero. Y que ahora yo era caballero. ¿Qué sientes tú por tu padre? ¿Qué te provoca toda la vida de tu papá? Yo admiro a mi papá que está acá conmigo. Yo sé lo que se ha sacado la cresta toda su vida. La gente nos ve y ve que uno vive, entre comillas, dentro de una burbuja. Sí, nosotros tuvimos la suerte y que de repente también peleamos con mi papá porque nos reta que ustedes tienen todo. tuvimos la suerte de nacer con él con una pega, con él teniendo las cosas, pero nunca hemos perdido de vista de dónde viene mi papá, de dónde viene nuestra familia, de todo lo que luchó, de todo lo que lucha día a día. Hoy en día que nos ha tocado más difícil porque las pegas no han estado. Yo que trabajo con él me doy cuenta y todo. pero igual, pues dale para adelante y que, como no sé si lo comentó antes, nos pusimos a vender, mi mamá y dijo, chuta, ¿qué hacemos? Ya vendamos longanizas, después traíamos techillán, después un amigo, mi papá, el tío Toño, nos mandó unos pescados, eran tantos que no nos cabían, mi amigo ya vendamos y empezamos a vender y echamos pescado y cargamos la camioneta ahora con conservadoras, con cajas, vamos casa por casa vendiendo pescados y mariscos y no voy a ser menos ni más. O sea, mi papá siempre nos enseñó que un día vamos a estar arriba y un día podemos estar abajo. Pero los valores que ellos nos entregaron son para siempre, yo creo que eso es lo más importante, el ver lo que vivió su historia de la separación de su mamá, de que fallece el tío Aldo, que era su todo, y salir adelante y seguir para adelante y aún así, como con todas esas dificultades que él tuvo, seguir manteniendo en nosotros como el término familia. que hoy en día casi no existe. Oye, agradezco que me hayas dado la posibilidad de conversar este tema. Creo que no me había tocado nunca hablarlo en tele, nunca he tenido posibilidades de entrevistar a alguien o conversar acerca de una decisión que igual es fuerte, es fuerte, que para ti ha sido quizás natural porque lo viviste, pero es fuerte igual y es una decisión que marca un antes y un después y quizás hay personas que lo están pensando hacer y dicen, ¿pero cómo lo voy a lograr? ¿Cómo? Y resulta que se puede. Se puede. O sea, todo se puede, de verdad. La verdad, yo creo que cuando uno se propone las cosas, se puede. Y eso es lo que los papás siempre nos han dicho. O sea, si usted quiere algo y cree que está bien, vaya. O sea, nosotros vamos con usted, lo apoyamos, pero la decisión es suya. Usted, nosotros vamos atrásito con usted. Vamos. Cuéntame, cuéntame cómo se hace la discada. La discada para mí, primero que nada, el aceitito, que se caliente el aceite, después va la cebolla, ¿cierto? Por lo menos yo lo hago así y así me ha resultado por años. Hasta que la cebolla sea tonte, un poquitito, se le va mezclando con merkel, a gusto, por ser así. ¿Tú sabías que cuando fue el gobierno militar, se prohibieron la receta de cocina en la escuela militar? Porque abajo decía sal a gusto. Sal a gusto. Ya. Ya, se prohíbe. Ya. Se gusta, güey. Ya, y así la cama, primero la cama de cebolla, y alimento. Esto tiene que hacerse el sofrito, compadre. Ya, y perdón, yo hoy aquí, espérate, aquí mezclaste sal y ají merkel. Se mezcla y se va colocando. ¿Alguien te enseñó esto o lo fuiste aprendiendo tú solo? No, solo. La pregunta así con sinceridad. Dime. Tú partiste en Concepción, Chihuayante, de región, de repente llegué de Santiago y agarraste una época de oro de la televisión. A ti durante muchos años, independiente de la pandemia que ahora ha sido un año difícil para todos, te ha ido muy, muy bien y agarraste muy buenos contratos. ¿Tú ganaste mucho dinero o has ganado mucho dinero? Gané mucho dinero. ¿Mucho dinero? Gané mucho dinero. Invertí el dinero, repartí dinero, mucho dinero. A mi familia le ayudé a todas, a toda mi familia. A ver, nosotros tuvimos la ventaja de ser uno en un millón, los artistas de esa época. ¿Cachai? Pero no era culpa de nosotros, porque bueno, pero también dependía de nosotros mantener eso, mantener eso, porque si tú en la televisión no marcabas rating, guadón, durabas menos que un pedo en un canazo. Esa señora que de Nath estaba tan nerviosa, dejó los cabros chicos, dijo, vamos a ir al zoológico. Y salió con todo, mientras el papá estaba viendo el partido ahí, nervioso, salió con los cabros para el zoológico, llegó allá, le mostró a todas las jaulas y de repente la jaula de los monos. ¡Ni un mono! Y llamó al guardia y dijo, señor, venga para acá. Dígame una cosa, ¿por qué no están los monitos? Yo traje a los niños para ir a los monos, no hay ni un mono. Señora, ¿sabe que están justo en la etapa de la, digamos, se están, digamos, ¿me entiende usted? Están todos metidos en todas las cuevas, están en la época de reproducción. Ah, pero si yo le tiro maní, ¿saldrán? ¿Y usted saldría? Oye, ¿cuántos años de matrimonio? 28 años yo con este infeliz. Ah, no me digáis. Oye, ¿y han tenido discusión así? Bueno, siempre tenemos discusión, pero siempre dialogando llegamos siempre a un acuerdo, porque cuando yo tengo la razón, Ricardo siempre se queda callado. Ah, sí, y cuando él tiene la razón, no se ha dado esa oportunidad. La tía del jardín le tocó sacar a pasear a los cabros chicos en Santiago y lo llevó para el Cerro Santa Lucía, todos los cabros chicos. Y andaba en el cerro paseando, le contaba de los indios, del Cerro Santa Lucía. Y de repente se sacase a la profesora a recoger una piedra y no se le sale un... un peo, pero peo, ¿me entendí? Y para disimular, mira el reloj, le dice a los niños, ¡ay, justo el cañonazo a las 12! Un cabrón chico la quedó mirando y dijo, tía, va a tener que poner el poto a la hora porque son las once y media. Hay amantes y amantes, de verdad, como esa que está en su propia casa con el amante, cuando el marido entró a la casa el amante no se alcanzó a vestir, corría a potos pelados desesperados por la pieza. La mina para salvarse lo dejó a la esquina del dormitorio y le tiró talco a la guagua. Lo dejó blanquito el huevo. Ahí estaba paradito el huevo. También. Entra el marido y dice, hola mi amor. Hola. ¿Y eso qué tal? ¿Qué es lo que es? Una estatua. ¿Qué cosa? Una estatua. La vecina tiene una igual a esta y yo te compré esta para ti. No te quedé amorosa, mi vida. Se acostó el huevo. Se levantó a las una y la mañana, fue para la cocina preparó un sándwich y un vaso de Pepsi. Se lo pasó a la estatua, le dijo, cómete algo, yo estoy dos días en la casa al lado, no me dieron nada. ¿Y fuiste ordenado con la plata? Siempre. Siempre, porque primero que nada yo nunca me he curado en mi vida. No sé lo que es estar curado. Nunca me he metido en la cuestión de las drogas, incluso en una oportunidad hubo un tipo ahí que habló mal de mí, que yo era un humorista que le hacía las drogas. ¿Te acuerdas? Una vez que hubo un problema con un chico que es de allá de Viña, que es el hermano diputado, Lonton. ¿Te acuerdas? Ya. Que habló de mí, que Dino Gordillo, dijo un humorista de una zona línea, y habló. Yo al otro día partí a las 8 de la mañana con padre al hospital de la Universidad de Chile a hacerme examen de pelo. El pelo y orina. ¿Al tiro? Al tiro, al mismo día, al otro día, eso fue en la noche y yo al otro día estaba a las 8 de la mañana. Me hice el examen y le mandé el examen notariado a todos los matinales antes que hablaran web. Y ahí, gracias a Dios, a eso todos hablaron, no, Dino Gordillo, güón, puta, siempre ha sido un caballero, siempre esto, siempre... ¿Y te ofrecieron droga en algún minuto? Puta, mil veces, púa. Y como yo soy bueno para el huevo, sin droga, con droga, ando siempre echando la talla, peluciendo, decía, pa' aquí. Ya, listo, entonces estamos con esto, esto cortito, esto ya terminamos aquí. Vente pa' acá, porque acá hay algo, porque bueno, si no hayas hablado nada, se lo pasáis comiendo, güón. Ya, listo, viste, estamos aquí. Y mira, cuando era cabrón chico, mi mamita, como les contaba, sacaba la creche para que teníamos para comer, aunque sea, puta, con lo más mínimo, éramos felices. Y yo mi sueño, güeyón, siempre decía, puta, ¿cuándo tendré plata para comer, güeyón? ¿Cachaba? Es para comer, güeyón. Y ahora que tengo plata, el doctor maricón me dice que me hace mal. Vamos a la mesa. Vamos. Vamos allá en el blanco, puta, tengo que esconder esta güeya de óxido. estáis loco, güey, yo te voy a dar un poquito, así, porque hoy... ¿Esto tú lo haces cada cuánto tiempo? Cuando me piden, y cuando tengo visita, de repente nos damos un lujito y eso no va para ti, ¿ya? Gracias, muchas gracias. Para el que lo pruebe, no más. Gracias. Tu señora va a llegar un ratito más, la tengo invitada. ¿La para ti? Sí, sí, pero dice que ya viene a almorzar, así que... ¿Sabes, voy a que ando con menos plata, güeyón? Salud, salud por la conversa. Salud, compadre, gracias. Qué gusto tenés acá. Como te dije antes, me siento más lindo que la creíste en tu casa, güey, de verdad. Gracias. ¿En serio? ¿Te sentís contento? Feliz, me siento contento, el equipo muy lindo, los... Como uno miente a veces en la televisión, ¿para qué estamos con la... Tengo una canción que te voy a mostrar. ¿Qué canción? Que a mí... Salud. ...me hace mucho sentido y que hice así. Ah, perdón. ¿Qué canción? 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 La canción es de Ricardo Montaner. Y Ricardo Montaner se le escribió a su hija, Eva Luna, que hoy en día es una gran artista. Se casaba con Camilo. Con Camilo. Y yo cada vez que viajaba, la Antonia lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba hasta que yo llegara. Yo la llamaba por teléfono y lloraba. Y esta canción la hicimos como un himno nuestro. ¿De la familia? ¿De los niños? No, con la Antonia. Es nuestra unión, nuestro clavo de la tierra de los dos. Y yo te voy a contar que una vez vino, una de las veces que vino Montaner a Chile, muchos años atrás, fue a almorzar a un restaurante que se llama El Divertimento. Y llega Montaner con todo su escuadrón y toda su gente, la producción del programa y todo en una mesa. Y yo lo fui a saludar porque habíamos estado en varios programas. Abrazo y todo, le conté de la Antonia. Le dije, Regal, ¿sabes qué? Antonia me dice, tráeme la lotela en la tarde. ¿Qué? Y llevé a la Antonia. Y la Antonia ha tenido tres años. La recibió y la Antonia cantó esa canción con ella. Él llamó a todo su equipo de producción, a todas las habitaciones que fueran a su suite. Y le dijo, escuchen. Y cantó la Antonia con él. ¿Qué? Toda su canción completa. Y anduvo gateando con ella, caballo, su regalona. Espectacular. Y de esa fecha yo tengo una gran amistad con Montaner. Un gran amistad, un gran cariño, un gran afecto. Y Ricardo le regaló un CD a ella. Y me dice, préstamelo, préstame. Mira, no sé si puede haber una cámara aquí que me pinche. Mira, la de la Antonia. Oh. Increíble. ¿Qué chaladea que tenía la Antonia? Esto, hace unos 15, 20 años. Puta, mamá. Qué bonita la foto, güa. Y la tenés guardada hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy tengo a mi amigo ahí, mira. Qué linda esa foto. Ahí está con su Antonia. Qué linda la foto. Chami, ¿el video está aquí o no? Mira. Hey, Antonia. Mira con quién estoy aquí. Te mando un besito. Todavía tiene mi disco, ¿verdad? ¿O lo tiraste? Beso. Saludos de Montaner ahora. Esto es actual. Hay que ver que no miento. ¿Quién son tus amigos del mundo del humor? ¿Del humor? ¿No tienes grandes amigos en el mundo del humor? Me voy a contar una historia y esta es la Sabe. Que fue el Gigi Marti. Ya. Hicimos el Vértigo. Y yo estaba en Vértigo. Y me llama el Gigi. Y era el tiempo que tú salías ahí a la calle a hacer... Vértigo en la calle. En Vértigo en la calle. Ya. Ya, dale. Cuatro. Aquí, aquí, aquí. Dale, dale. Ya, dale. Mira que tengo que darle comida al cabrón, chicos, y me gano las 500. Mira, mira. Lo hago por ti. Ya, pero no, no, no. Al izquierda. Y te esperaba, al final, en la limusina, el Álvaro Sala con un champán y todo. Y me llama el Gigi. Y me dice, Dino, puta, no, padre, ¿por qué no hacía una mojilla en la weá? Y llego, lo logré meter al programa. Y yo me elegí el sector de la carrera de Lyon, donde yo callaba todo el barrio. Ya. Y ganamos. Ya, las pruebas. Llegamos a la limusina con el Gigi, pú, güa, puta, el güa dentro de la limusina, champán, abrazo. Y me dice, puta, Dino, con esto no quiero más. Ya estoy pagado, güa. Me abrazó, puta, te pasaste. Puta, muchas gracias. No, güa, no te preocupes. Y llega el momento de las eliminaciones, pú, güa. Quedá Daniel Vilce, el Bombo Fica, yo y el Gigi. Y yo había dicho, le dije a los camarógrafos, a todos, dije, cabrón, si me gano el auto, se lo voy a regalar en cámara al Gigi Martín. Para que el bombo lo venda y tenga su luca. La virgen. Y llega la eliminación y el bombo elimina a mí. Ya. Te saca a ti cagando. A mí, cagando a mí. Así de todo, Gigi Martín. Oh, sé que me... Asiento, por favor, señor. Es un juego, es un juego. Aquí no están los valores ni la amistad. Sé que yo, soy súper nervioso y me puse realmente nervioso porque es una decisión que cuesta tomarla cuando... Claro que sí. Hay gente con trayectoria, también como Dino, que ha estado altas veces en Viña, Daniel Vilce. Obviamente que no puedo votar por mi compadre. A ver la foto. Que es la persona que me ha ayudado. Y creo que Daniel tiene una carrera enorme. Es un maestro y creo que me gustaría respetar la trayectoria. Y muestro la foto. Dino Gordillo, hay empate, señoras y señores. Y cuando paso por el lado, así como está, y vos pasó, le mandé un cachuchazo a pelo seco. Pa, weón, la cagaste. Y me fui, pues. Compadre, terminó el programa y los camarógrafos le dicen, weón, ¿qué, weá, hiciste? ¿Cómo se te ocurre eliminarte al Dino? Porque después te eliminó al Dino, que era el mascototo. Peleó con el Daniel y tenía posibilidades. Y se lo ganó el Daniel Vilce al final del auto, pues, weón. O sea, quedó sin pan ni pedazo. Sin pan ni pedazo. Weón, no se fue a cambiar al camarín. Era la una y media de la mañana, weón. Yo lo único que quería que llegara al camarín fue pa' felpeármelo, weón. Y nunca más, no le hablé muchos años. ¿Ah, en serio? Después de los años, hablé con él, con el... con el Mauricio, les contamos el Mauricio. Mauricio sabía todo. Bueno, son cosas también, también, de juventud. No sé si es juventud. No sé, bueno, bueno, su desesperación... Ah, total, compadre, pasó. Hoy día lo cuento como aneuda, ¿no? No me caigo la risa, no más. Ya pasó, la vieja. Ella empezó a punto y codo, pasó por debajo de un alambre púa y salió arrancando unos matorrales y llegó a una empresa. Que el primer juicio me tocó hablar con la jueza. ¿Sabés lo que me dijo la jueza? No, me dijo, son cosas de niña que inventan con la televisión. La Cami también sufrió abuso de la pareja y la mamá cuando era chiquitita. También tuvimos... otra experiencia. Yo no soy la que se tiene que ocultar. Ni yo, ni mi hermana, ni mi papá, ni mi mamá, nadie de nosotros, nosotros no hicimos las cosas malas. ¡Ah! Ahí viene la Pati. Hola, Pati. Bienvenida. Hola, mi amor. Hola, mi cosito. Toma asiento, mi vida. Toma asiento nomás. Toma asiento. Bienvenida. ¿Vinito? ¿Ya? ¡Chut! Oye, aquí estoy conversando con... Hasta la micrompana, concha. Estoy conversando con tu marido. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? Oye, conversaba con el Dino acerca de lo que le pasó en el corazón, en la horta. Y me gustaría que... tener como las dos versiones. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cuál fue tu síntoma? Ah, mis síntomas. Estábamos juntos los dos, estábamos tomando desayuno. ¿Ah, esto fue en la mañana? Sí, pero... Como tengo mi gallinerito, tenía unos hueitos de campo. Y voy caminando y ahora ven que siento una más así... ¡Pam! Una pata de caballo aquí. ¡Pam! Y en la espalda. ¡Pum! Al suelo. Pero no caigo al suelo. Quedé como... ¿Arrodillado? Como así, así. En esta posición, con la cabeza tocando así, ¿cachai? Una herradura. ¡Pará! El dolor, compadre, no se lo doy a nadie. Gritaba de dolor, así que me tuve que voltear al suelo. ¿En un posición fetal? Sí. Y arrastrarme así como cuncuna, gritando de dolor. Gritaba. Atenzar a la cocina. Y le pegaba al piso y gritaba, gritaba. Y la pati estaban adentro y despertó la cama y parece algo así. No sé cómo fue la... Pero por eso quiero escuchar esta versión, porque... Y de ahí me fueron a buscar y yo gritaba de dolor. Me fueron a buscar y me llevaron para la cama. Ya. Tratar de subirme a la cama fue otro quilombo. Pues, hueón, subir a un elefante arriba de la cama. Y no aguantaba dolor, no podía dolarme. No podía, mamá, 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 me duele. Y gritaba, y gritaba, y gritaba, y la pati dijo, ya. ¡Bum! A la camioneta. Y me subieron, hueón, a grito pelado, a grito pelado. Y yo encorvado y la pati, hueón, una gamba 90 por la costanera. Y ahí llegamos a la clínica, entramos por urgencia. Y lo vio un doctor muy asertivo. Y dijo, esto pueden ser dos cosas. O un esguince en la columna. O una discepción aórtica. Vamos a tomar un escáner. Así que, se demoraron nada. Yo esperé ahí. Y el doctor llega con la pantalla y me dice, ya. Es lo segundo que te había dicho. Así que, yo ya hablé con los médicos de... De Vitacura. De Vitacura. Están esperando. Pabellón listo. Todo listo. Así que me subió a la ambulancia. Los niños se fueron al auto. Llegamos allá. Esperamos mucho rato. Y después lo pasaron a la UCI. Pues estuvo con... Riesgo vital cuatro días. ¿Qué pensaste tú en ese minuto? ¿Pensaste que se podía morir? No. ¿No? ¿Qué pensabas tú? No sé. Yo creo que nada. ¿Actual no? Nada, sí. No actúes. Y ya... Estuvo con... Riesgo vital cuatro días. ¿Qué pensaste tú en ese minuto? ¿Pensaste que se podía morir? No. ¿No? ¿Qué pensabas tú? No sé. Yo creo que nada. ¿Actual no? Nada, sí. No actúes. El momento más difícil es el que vivieron con tu hija, el momento más difícil de ustedes como papá. ¿Con la cata? Sí. Te voy a hacer una pregunta para que no queden dudas. Específicamente ella, ¿qué le pasó? Ella la raptó un taxista. Ya. Se la llevó a un sitio heriazo. Sí. Ella se dio cuenta cuando el tipo se la llevaba, le quitó el celular, la trató de violar, le pegó y yo creo que en algún minuto la cata le tiene que haber pegado una patada en los testículos, porque el tipo no la pudo seguir, pero ya estaba toda rasguñada, desgarrada, con las piernas todas marcadas, con un combo en el ojo y ella empezó a punto y codo, pasó por debajo de un alambre púa y salió arrancando unos matorrales y ella veía una luz, porque aquí estaban los cerros y empezó a seguir la luz, la luz, y llegó a una empresa donde había unos guardias, saltó la reja, qué sé yo, y vuelta loca, gritaba y lloraba, y los guardias no le querían abrir porque no sabía lo que era, hasta que se dieron cuenta que de verdad le había pasado algo. Llamaron a carabineros, un carabineros nos llamaron a nosotros, cuando llamaron las típicas llamadas de las pitanzas, hasta que mamá, mamá, auxilio, un carabineros sabe qué, llama a Dino, que don Dino, sí, está su hija acá, qué sé yo, que la la conté, y yo acostaba durmiendo en pleno silencio, escuchaba, mamá, me violaron, mamá, me violaron, y yo así, fue una cuestión, un balde de agua fría, te lo juré, era un cuello hielo así, y yo me levanto, está la comisaría y la cuestión, yo mientras llamando a la comisaría a ver si era verdad que estaba ahí, así, así que, y de ahí íbamos saliendo porque la llevaban al instituto médico legal, y ahí llegamos allá y quedó a cargo la PDI, había una amiga de nosotros, gracias a Dios, que nos ayudó bastante, y el caso salió así, eso fue como a las seis de la mañana que salieron, ya a las dos de la tarde estaba el tipo detenido. Yo quería enfrentarme a él, quería enfrentarme a él y que, que él fuera el que agachara la cabeza y como lo hizo nunca me miró, que él tuviera miedo y que él se tuviera que esconder, no yo. Es súper difícil, o sea, yo creo que todas ya estamos bien conscientes de que la culpa no es nuestra, pero una cosa es decirlo y otra cosa es como insultarlo a tu chip, y es trabajo personal y que esta sociedad cambie. Porque como él se había quedado con la cartera, con el celular y todas las cosas. Igual le vendió el teléfono a un hueón de una vulcanización, y el hueón llegó a lavar el auto, que se lo arreglaran y toda la hueón. No, es que había pinchado, porque era una parte tan así, de hecho yo después como al, como al mes más o menos, estábamos todos súper mal, le dije, Cata, yo, pucha, no sé, si tú me quieres acompañar, yo quiero ir a ver dónde fue, y partimos como que a revivir todo de nuevo. Ustedes, como mundo propio, como familia, ¿por qué decidiste hacer eso? Porque yo siento que hay que enfrentar las cosas, no estar ahí, ay qué pena mi amor, y la cuestión, o sea, igual hacerse como un poco más fuerte, como que el impacto te sirva para reaccionar y decir, vamos, o sea, ¿de dónde vamos a sacar fuerza? Ahora estamos todos destrozados. ¿Cómo lo vieron ustedes como papá? Toda, todo se fue a la mierda en el sentido de la sociedad, como que ahora, bueno, quiero que mis hijos duden de todos, ¿cachai o no? No, 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 no me va a pasar nada, no, si a mí no, si no, ¿cachai? Que les quede ese bicho, y creo que fue doloroso y todo lo que vivimos con la negra, pero que les sirvió mucho. No nos destruyó, todo lo contrario, nos hizo más fuerte a todos. Todo, la cata me dio a entender que hicimos bien las cosas, en qué sentido, que nosotros no ayudamos en nada a la cata, aparte, digamos, entre paréntesis, en las cosas legales, en las cosas de aquí, que la... La denuncia, ¿ustedes no participaron de eso? Todo lo hizo la cata. La cata sacó todas las cosas que te da el Estado, los abogados, las instituciones, toda la cata fue a una psiquiástrica, psicólogos que te da el gobierno, el apoyo. Y la cata es un ejemplo para todas las mujeres en este país, para muchas, y yo siempre he dicho, las cosas se van a solucionar y el bandido, o el malo, el degenerado, se va a cagar entero cuando muestre la cara de la mujer, que no le tiene miedo, porque a mi negra le pasó la huevada hoy día, a la noche, al otro día estaba haciendo, hablando en la televisión, en la prensa. Eso fue de un día para otro. De un día para otro día, ella dando la cara, los ojos todos negros, todos hechos pedazos, y ella dio su cara de frente. Muchas veces pensé y dije, pensé hasta en algún momento, voy a ir a la cárcel y preguntarle, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué, qué, qué, así, por qué? ¿Por qué alguien me dejó así? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué es lo que hay detrás de ese monstruo? Él no tiene nombre ni cara, para mí no es Alexis, ni siquiera me hace su nombre completo, pero es el patriarcado, el machismo, es la sociedad, la mierda en que vivimos. A ella no le pusieron la cara oscura, ni de espalda, no papá, yo fui criada así, mamá, tú me criaste así, de frente, y siempre le hablaron de eso, de la cata. Eso quiero entender, o sea, pero ella se lo comentó antes a usted. No, pues nosotros lo vivimos, pues estoy con ella. No, te estoy diciendo antes de salir en los medios, obviamente. No, ella es y yo. Ella lo decía. Nunca le dijimos nosotros. La llamaron y le preguntaron, oye, ¿podemos hacer una nota para la televisión? Pero eso está porque vieron la denuncia. Sí, pues se salió en televisión lo que pasó con ella y todo, y ella nunca dijo no. ¿Y para ti cómo fue eso? Lo más complejo, lejos, ¿no? Sí, porque ya han pasado tres años y uno sigue con eso. De hecho, ahora en marzo se cumple un año del juicio. El juicio fue después de dos años que le pasó. O sea, el tercer año recién fue el juicio. Y ahora se cumple. Y de hecho, uno ya como que se empieza a poner media quisquillosa, que se empieza a acercar la fecha. Tiene que ver si ya está todo resuelto, te fijas. Pero es complicado porque yo creo que a todos nos cambia. Nos cambia en cierta forma la forma de ser con los menores. Nos cambia de repente el poder ver las cosas con un poco más de tranquilidad. Por ejemplo, salieron ya, niños salen. ¿Lleguien a tal hora? No. Yo ando con la ubicación de todos. Y de repente, pucha, no sé, ya más o menos en la hora que tienen que llegar, no están. Yo empiezo a ver, o me voy a ir a acostar, ¿dónde están? Y ella toma la decisión de hacer esto público. ¿Ella misma? Ella misma, sí. Ella, ella. ¿Y por qué tú crees que hizo eso? ¿Para dejar en evidencia que ella era más fuerte de lo que le había pasado? Mira, la Cata es comunicadora audiovisual. Entonces igual ella tiene como eso. Entiende la fuerza, entiende la fuerza de los medios. Sí. Y siempre ha sido como empoderada de todas las cosas de la mujer y con esto, bueno, aumentó. Ella venía llegando de un viaje de Indonesia, que había estado tres años afuera. Volvió con un poco la mentalidad cambiada, que toda la gente es buena, que aquí en Chile era igual que allá, que no pasaba nada. Y nosotros decíamos, pero Cata, ten cuidado, Cata. No, pero mamá, es que nadie tiene derecho de hacerme nada porque soy mujer. Y bueno, le pasó lamentablemente. ¿Cómo se maneja la impotencia como papá? ¿Qué te pasó a ti? Porque yo creo que la primera... Quería caer preso, Juan. Eso es la cosa. Es, pues, guau. Yo quería caer preso. Entiendo. O sea, es... Sí, pues, es muy fuerte. Es que yo quería caer preso, y lo estoy contando, no sé si te lo había contado. Yo lo único que quería era entrar a la cana, Juan, y matarlo. Nada más, nada más. Mi meta era matar a Juan. Porque dije... Pero después dije, no, hijo de perra, no me vayas a cagar mi vida ni mi familia. Vamos a luchar. Y la Cata luchó, 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 luchó la negra. Su juicio, su fallo, se lo ganó ella. Yo como papá y familia lo apoyamos al 100%. Declarar eso, lo que quieras. Pero el juicio lo ganó la negra. Los nueve años y medio que consiguió de condena los consiguió la negra. ¿Ese es el resultado del juicio? Mira, lo que pasa con detuvo el juicio, si... Tuvimos que dividirlo. Claro, si él, por ejemplo, se enjuiciaba por el intento de violación, eran tres años. Ya. ¿O dos? Ya. No era más. Entonces se juntó por el robo, porque se quedó con el celular y la cartera, que la encontraron en su casa. ¿Otro juicio por rapto? Por secuestro. Por secuestro. Creo que ese era... Creo que el mayor es por robo, no sé si robo o secuestro. Entonces ahí se juntaron tres años, dos años y tres años, una cosa así. Aunque tú no creas, el menor castigo era violación, hueón. Porque es un intento y no... Es el menor castigo. ¿Tenía más castigo el robo del celular que el otro? Y con respecto a lo que hablamos allá, debería hacer una pregunta a ti como mamá. Nunca había tenido la conversación con una mujer, en esta altura partida ya es una mujer, y se le cambiaba el apellido a la madre. ¿Cómo recibiste tú esa noticia? Porque ha sido muy impactante, muy emocionante que ella te dijera, ¿sabes qué? Quiero dejar el apellido materno y quiero tomar tu apellido materno, caballero. Es un orgullo y es fruto en el fondo de lo que uno entrega. Es como la culminación de un círculo que la Cami llegó con nosotros cuando era muy chiquitita. Y una infidencia. La Cami también sufrió abuso de la pareja y la mamá cuando era chiquitita. También tuvimos otra experiencia y entonces cuando pasó lo de la cata es como repetir un poco la historia, pero ya un poco más maduros y con niños más grandes y con herramientas para poder hacer algo porque esa vez no se hizo nada. Y bueno, yo creo que ese es un motivo más que suficiente para explicar el por qué se llegó también a que ella viviera con nosotros y fuera una hija más. Y en realidad todos los hijos son hijos de nosotros sin excluir ni sin hacer diferencias. Así que eso, muy feliz porque ella ya madura y consciente de todo, lo hizo por sí sola, nunca nadie le dijo nada. Así que encantada, orgullosa también. ¿Por qué me contaste eso recién? La gente no sabe lo que uno también pasa como familia. Y ayer o antes de ayer que hubo, que mataron a una señora en la vía pública, en Puente Alto, ayer fue. Claro, decían que ella había tenido denuncias y todo y que orden de alejamiento. Al final no sirve de nada, no sirve de nada. ¿Qué pasó con este infeliz? No hubo denuncia en ese minuto. No, no. Y después que pasa un tiempo no puedes hacer nada. ¿Legalmente ya no? No. No, nosotros al final lo que luchamos fue por la tuición de la Cami nada más. Es que hubo un juicio primero. Y en el primer juicio yo ya no sufría porque la Cami era tan chiquitita que los hueones le hacían declarar lo que le había pasado cada vez que tenía que ir. Entonces ya era como traumático para una niñita. Y yo desistí de ese juicio. Ya dije, no le hago más daño a mi hija. Hablé con la mamá. Puta ya, Sanchito, luchemos como podamos, apoyémosla y todo, ya, démosle. Y un día me encuentro, antes no habían fiscales, la fiscalía no existía, antes había el actuario que era el que tomaba las cuestiones, ¿cierto? Y me llaman y me dicen, Dino, haz otro juicio. La fiscalía no existía, antes había el actuario que era el que tomaba las cuestiones, ¿cierto? Y me llaman y me dicen, Dino, haz otro juicio. Mira lo que voy a decir yo, esto fuerte es lo que voy a decir, ¿eh? ¿Por qué le dije? Porque sí, porque se fue la jueza. Hay otra jueza. Hice otro juicio, hermano, con las mismas pruebas del primer juicio, porque en el primer juicio me tocó hablar con la jueza. ¿Sabés lo que me dijo la jueza? De la declaración de la Camilita. No estaba así. Y me dijo, no, me dijo, son cosas de niña, que inventan con la televisión. Y desistí del juicio. Y pasaron un par de años, ¿qué fue? Y me llaman del mismo tribunal, Dino, haz otro juicio. Se fue esta vieja. Ahora. Haz este juicio ahora. Hay una jueza que está, puta, bueno, como corresponde. Hice el juicio con las mismas pruebas en la tuición de mi hija. Y Dios es grande, un día salgo del aeropuerto, ¿tú sabes cuándo estás en la sala, espera, que están los pasajeros esperando que bajen del avión para tomar el avión? Salgo del aeropuerto, en Constantiago, y veo sentada en la primera silla a la jueza, con un libro. ¿Te encontraste con ella ahí? Con ella, weón. Después de años, años, que yo tenía la atención de mi bebé, y me la encuentro y la quedo mirando. Le digo, ¿qué haces aquí, vieja mierda? Y le empiezo a volar fuerte y la gente a explicarle yo a toda la gente que estaba ahí, porque yo estaba haciendo, porque me miraban siendo grosero. Entonces, chucha, que al Dino Bordillo, perdón, ese cabrón, esta vieja mierda pasó esto y esto. Seis cabrón arrancaban en el aeropuerto, weón. Y yo la cola y la weón entro en el aeropuerto. Así ya, de impotencia después de tantos años. Mira, la Cata tuvo un apoyo de un centro sin fines de lucro que es CBS. ¿CBS? Sí, Centro de Violencia Sexual contra la Mujer. Y que no es de gobierno, es independiente. La primera parte la tratamos de hacer por el gobierno y todo, pero ellos la llamaron. Cuando se enteraron, la llamaron. Y ellos están súper bien organizados, ¿ya? Y toman a los pacientes, digamos, y empiezan a hacer un trabajo completo con abogados, con psicólogos, con psiquiatras, con charlas. De hecho, la Cata después, que ya estaba un poco mejor, ella hacía charlas para otras niñas que habían sido abusadas. Y es súper potente. Hay muchas mujeres abusadas sexualmente. No todas llegan a buen fin. Porque de repente hay niñas que están, no sé, han sido violadas porque estaban con trago, con droga. Y ahí... En esa ambigüedad se pierde finalmente. Los juicios dicen, no, ella estaba drogada, estaba curada, que se lo... Todos los resquicios para salir jugando de una situación que claramente no es así. Claro, entonces ahora legalmente, pasado cierta cantidad de años, tú no puedes hacer nada. Aunque la persona haya sido menor de edad o muy chico, no. No, no se puede. Oye, Mila, ¿te puedo pedir un favor? Yo necesito que tú me autorices para poner esto porque finalmente tú eres la... No, pero ¿sabes qué? Mira, mientras estas cosas sirvan para otras personas... Vamos a ver que tú eres el... Me siento acá. ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo que esto que estamos hablando salga al aire? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque no tengo nada que ocultar. Yo creo que las cosas ya pasaron, fueron difíciles, marcaron muchas cosas como en mi persona. Pero con el apoyo de mis papás que están acá, y mi familia, mis hermanos, todo se pasa. Pues yo creo que yo tuve la suerte, como lo dije antes, de tener la familia que tengo. Pero también uno va aprendiendo con el tiempo que uno puede salir adelante. A mí me tocó, era más chica, mis papás estuvieron ahí como apoyo total, o sea, los psicólogos, los psiquiatras cuando yo ya me vine y todo. Hay gente que no lo tiene, yo creo que son muchos casos, entonces no tendría por qué ocultarlo. No, no voy a ser una, soy una más, entonces yo no soy la que se tiene que ocultar. Ni yo, ni mi hermana, ni mi papá, ni mi mamá, nadie de nosotros, nosotros no hicimos las cosas mal. Ahora entiendo por qué tomaste esta decisión. Y ahora entiendo por qué le pediste a la Pati que fuera tu mamá. Porque ella ya era mi mamá. Siempre fue mi mamá, yo nunca se lo pedí. Así que eso. Te agradezco, te agradezco enormemente porque no tenía para nada contemplado la conversación contigo. Y resulta que al final has agregado una conversación muy importante para mucha gente. Y tú tienes toda la razón. Tú no tienes nada que ocultar. Tú eres una mujer hecha y derecha que salió de adelante por sí misma y por el amor y el cariño de sus padres. Seguramente también por muchos especialistas, como tú dices, que en algún momento te ayudaron. Pero básicamente por ti. Y yo no quiero desaprovechar la oportunidad, porque más que decirlo yo, lo puedes decir tú que la gente denuncie. Que las personas denuncien. Porque independiente de que la justicia a veces no llega o llega muy tarde. A veces la sanción social es la más importante. Pero mucha gente tiene miedo a denunciar. Mucha gente tiene miedo a denunciar, a veces no tiene la herramienta, a veces es muy chica. O también la gente tiene miedo a la sociedad. La sociedad, como también lo decía mi papá antes, uno le da un pase cuando uno comenta ciertas cosas para que la gente hable de más. Entonces yo creo que la mujer siente que al decir que fue abusada o fue violada, piensa que la van a mirar diferente. Y puede ser que en un principio sí lo hagan, pero si uno se muestra bien y que uno no fue el que cometió el error, yo creo que eso basta. O sea, decir, a mí me pasó esto, no fue mi culpa, listo. Y hoy día lo vamos a hacer distinto. Es que el invitado escribe algo acá, Dino. Una reflexión, lo que vivió. Algo pequeño de cinco o seis líneas. Pero yo les voy a pedir un favor hoy día, porque hemos conversado algo muy profundo, muy potente y muy íntimo. Que cada uno escriba lo que quiera. Creo que te voy a hablar con los tres. Te los dejo acá, los dejo tranquilos en la familia y muchas gracias, porque ha sido muy potente lo que hemos hablado. Gracias a ti, gracias a ti, Pati, por la confianza en la conversación y gracias a ti, Dino, por todo, por ser genuino, como siempre ha sido. Gracias por hermanito. Esto abro y lo después. Una vez que escriba, lo va a ver. Espero que te guste. Es para toda la familia. Un cheque. Después. Y las flores se las voy a poner en agua, para que se las puedan llevar en un floreo bonito. Gracias hermanito, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón, muchas gracias. Bueno, gracias muchachos a todos ustedes, a los que están detrás de cámara, por la paciencia que tuvieron para escuchar estas cosas tan personales y tan íntimas. Y espero que algo les haya quedado como amigos. Un abrazo, los quiero mucho y muchas gracias por compartir esta tarde tan linda. Amigo Martín, solo quiero decirte mil gracias por estos momentos tan lindos e íntimos que tocamos en esta tarde muy humana. Que Dios te bendiga, amigo. Dino, gordillo, tu amigo. Gracias por todo, una reflexión. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo. A sonreír, aunque no tengas motivo. Ayudar a otro, aunque no te aplaudan. El principio. Martín, primero que todo, darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa y dejarnos compartir un lindo y grato momento. Y darnos el espacio para abrir nuestra intimidad de una manera tan amena. Nuevamente, gracias por todo. Con cariño, Cami.